A una semana de que se filtrara el video íntimo de Gabriel Soto que acaparó todos los reflectores, su ex esposa Geraldine Bazán por fin rompió el silencio a través de una muy pequeña entrevista con medios de comunicación. La actriz habló acerca de este polémico contenido y dijo estar bastante segura de su opinión. El video que literalmente se filtró por todo internet en el cual se veía a Gabriel Soto en una situación sumamente comprometedora. Pronto llamó la atención debido a que este material tal vez pudo haber sido grabado hace más de 5 años y en lo que varias personas han estado analizando cuándo realmente se pudo haber grabado este video. Según el propio Gabriel Soto, este material se publicó en redes sociales como parte de una represalia en su contra. Tras esta situación, varias celebridades hablaron al respecto, incluso la propia Irina Baeva, novia del actor, al igual que Paola Rojas, periodista quien vivió un escándalo bastante similar por la publicación de un video de su ahora ex esposo, el comentarista y ex futbolista Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague. Otras reacciones también salieron a la luz, como la de Erika Buenfil, Sebastián Rulli, Eugenio Derbez, pero la que más nos interesaba saber era la de Geraldine Bazán. La actriz fue acusada de haber difundido este material, más que nada porque ella ni siquiera se encontraba aquí en México. Ella se encuentra disfrutando de unas muy frías vacaciones en Aspen, Colorado. Entonces cuando los medios de comunicación la encontraron en el aeropuerto, inmediatamente le preguntaron acerca de este tema. Ella aceptó que efectivamente este acontecimiento sí afectó a su expareja y por lo tanto a las dos hijas que tienen en común. Los fanáticos de Geraldine Bazán no tardaron absolutamente nada en aplaudir la reacción de la actriz, escribiendo en diferentes medios de comunicación las siguientes palabras. Geraldine Bazán es toda una señora, por eso merece toda mi admiración y el respeto de su público. Ella es una dama, jamás hablaría mal del padre de sus hijas, y menos en público. Geraldine siempre está pensando en el bienestar de sus hijas, en verdad, admirable mujer. Por si fuera poco, en esta visita al aeropuerto, Geraldine Bazán fue captada al lado del empresario Luis Rodríguez Muriño, con quien de hecho se le ha relacionado sentimentalmente desde principios de este 2020. Por la misma razón de que este es un tema sumamente delicado, Geraldine Bazán no quiso mencionar nada más al respecto. Y justo esta reacción ocurre una semana después de que se filtra este video, mientras que ella estuvo vacacionando bien feliz y contenta en Aspen, Colorado. De hecho, durante estas vacaciones la actriz se encontró con una colega, la también actriz y hermana de Thalía, Camila Zodi. Geraldine Bazán se quiso salir un poquito de México, y se fue literalmente sola a estas vacaciones, debido a que sus hijas se quedaron con Gabriel Soto a pasar la Navidad. Esto a pesar de que el video ya estaba por todo internet. Durante su estancia en Estados Unidos, pudimos notar que Geraldine Bazán estuvo esquiando, disfrutando de los paisajes nevados, y conviviendo con un hombre misterioso, el cual en su momento no pudimos ver quién era realmente, pero se dice que efectivamente es el propio Luis Rodrigo Muriño. A través de sus historias de Instagram, Geraldine sí presumió a una persona, y esa fue a Camila Zodi, asegurando que se había encontrado a una conejita de nieve. Por otra parte, y siendo el principal afectado, Gabriel Soto quiso resaltar que su intimidad sí se vio vulnerada, tras la filtración de su video. Y según lo que acaba de informar la revista TV y novelas, ya existen dos colectivos que se acercaron al actor, para poder canalizar y hacer una denuncia. Y actualmente están organizándose para poder defenderlo, y encontrar a los responsables de haber difundido este video íntimo. Después de haber hecho sus declaraciones correspondientes, Gabriel Soto no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la reacción que tuvo Geraldine Bazán? ¿Crees que estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Crees que debió de mencionar algo más al respecto? ¿O con lo que dijo fue más que suficiente? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones, para que así la plataforma también te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.